Hola, en este nuevo video acerca de la empresa La Hueca de la UCI vamos a hablar sobre un departamento que tenemos en nuestra empresa como es el Departamento de Recursos Humanos en el cual se llevan múltiples funciones que son de vital importancia para la empresa por lo que lleva el registro de todos los empleados, sus horarios y demás que tiene que ver gran importancia en la empresa como vemos, para poder hacer esto necesitamos algún tipo de software para poder controlar todos estos movimientos como se sucede diariamente en la empresa con esto podemos decir que el recurso sumanos cuenta con uno que es ABC Roaster como vemos, abrimos esto como vemos, abrimos un nuevo y comenzamos, podemos decir que comenzamos el día hoy y ponemos que el día de trabajo pongamos el directo y comenzamos lo movemos, podemos ponerle que cargo tiene cada persona lo ponemos aquí es un supervisor ponemos ok, next y ponemos el nombre de la persona en la cual está encargada como vemos, podemos ponerle el texto, podemos ponerle una foto el email el número telefónico podemos ponerle una dirección de donde vive vamos a ponerle una foto vamos a ponerle una foto y esto alguna nota que pueda decir que el registro de esto de quien es la persona podemos poner alguna imagen podemos poner como dice aquí es el cargo del supervisor el nivel podemos ponerle un salario por hora o el salario lo que va a ganar podemos poner aquí depende de lo que usted, su empresa necesite y ponemos siguiente y ponemos a poner a que ahora ingresa y a que ahora es el área de salida color, podemos poner algunas cosas más aquí va a pasar está en 34 llance le No tengo que ver más Se ha creado una Se ha creado un nuevo puesto Podemos ver otra Otra forma también Vamos a crear otro puesto Además podemos quedar rotada La forma en la cual podemos ingresar los horarios Y la salida Su remuneración Su foto De todos los departamentos Y como vemos podemos ver Podemos hacer esto de aquí Para llevar De una vez Todo lo que tiene que ver Con los recursos humanos Bueno como vemos Hemos ingresado Podemos ingresar mucha más información aquí Para que esta forma Pues se pueda Tener este todos los datos Del personal contratado En cada departamento que funciona Bueno Muchas gracias 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 Gracias